La verdad es que el tráfico está cada día peor. ¡A callar! Por eso los americanos conducen prudentemente para evitar los atascos, los accidentes y las multas. Y para impedir que le roben el coche se lo llevan a casa. ¿Mi coche? No hay obstáculos para ellos. No sé cómo puede ser tan bruto. Hombre, gracias. Sin armas secretas, sin trucos innobles, el nuevo modelo silencioso. Pero hay una carrera en la que vale todo. Aunque los abuesos de la policía están dispuestos a impedirlo. ¡Qué agradable! Pero no sabemos si lo conseguirán. ¡Fuera! No, un momento. ¿Qué? En esta carrera no hay reglas. Son los rocos de Cannonball 3. ¡Adiós, capullos! Peter Boyle, Eugene Levy, Donna Dixon, John Candy... Hola. Los hermanos Smother, Joe Flaherty, Sari Belafonte... Tú no eres... Y Brooke Shields. ¡Tengo la carne de gallina! Los locos de Cannonball 3. ¡Una locura de película!